Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una empresa de seguros. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poco más sobre NAMPI, la librería de tratamiento de datos de Python y en particular para deciros cómo podemos crear algunos arrays. El array es el tipo de dato básico en NAMPI y voy a contaros cuál es el constructor que tiene y algunas rutinas para facilitarnos esa tarea. Entonces, bueno, tengo aquí un notebook y simplemente voy a comenzar directamente generando un array en NAMPI. ¿Cómo puedo generar un array en NAMPI? Pues con el constructor NAMPI.array le puedo pasar una lista y definir un tipo, ¿de acuerdo? Y de esta manera yo voy a poder crear mi array. Al igual que aquí lo estoy creando de tipo entero, lo podría crear bien de tipo floats, también lo podría crear de tipo char, ¿vale? De tipo cadena o otros tipos como incluso ahora os voy a enseñar otro. Después, en segundo lugar, aquí podéis ver cómo acabo de generar un array unidimensional, ¿vale? De una sola dimensión. Pero NAMPI está pensado para trabajar con matrices y con arrays multidimensionales, con más de una dimensión. Entonces, ese mismo constructor nos va a permitir lanzar o pasarle por parámetro una lista de listas de manera que estemos representando un array de dos dimensiones, ¿vale? Un array multidimensional. De nuevo, he especificado el tipo de dato entero. También os digo que si no especificáis el tipo de dato, NAMPI por defecto será capaz de interpretar qué tipo de dato le estamos pasando, ¿vale? Y como os he comentado hace unos segundos, tenemos muchos tipos de datos en NAMPI y uno de ellos es el tipo de dato complex, ¿no? O de los números complejos, números imaginarios. Entonces, si yo creo un array con los números 1, 2 y 3 y le digo de tipo complex, si os fijáis, me va a mostrar ese array con esta expresión. 1 más 0J, 2 más 0J o 3 más 0J. ¿Vale? También nos lo permite. Bueno, y una vez visto el constructor por defecto de NAMPI Array, vamos a ver algunas rutinas para facilitar ese trabajo. Por ejemplo, podemos crear un array directamente de ceros con el método NAMPI CEROS. Simplemente decimos el tamaño del array y ya se nos crearía. A ese NAMPI CEROS también le puedo dar una tupla. Si lo que le pasa es una tupla, lo que le estoy diciendo es que quiere un array multidimensional, en este caso de 5 filas por 2 columnas. Al igual que ocurre con los ceros, también ocurre con los unos. Puedo generar un array de unos con el método NAMPI ONES. Bien sea unidimensional o bien sea multidimensional. Y por último, mostraros también el método RANCH. El método RANCH o ARRANCH lo que va a crear es un array con un conjunto de valores desde un valor inicial a un valor final. Yo aquí, en este caso, no estoy especificando el valor de inicio, solamente el valor final. Por eso, va desde el 0 hasta el 9. Puesto que este valor es exclusivo y no entra. El método ARRANCH también nos permite generar desde un inicio a un final, pero con un tamaño del paso. Por ejemplo, de 0 al 10, de 2 en 2. Y solamente nos mostraría el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿De acuerdo? Y por último, que también sepáis que podemos cambiar la forma de un array. Si yo tengo un array unidimensional, le puedo decir un reshape y lo pongo en formato 2x5. Dos filas y cinco columnas. Y de esta manera, habré cambiado la forma de mi array inicial. Hasta aquí este vídeo sobre NAMPI con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta librería, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. Gracias. Gracias. Gracias.